Tuve la suerte de haber quedado huérfano, irónicamente, porque me decía una señora ¿De qué se queja pitadora? Si usted hubiera tenido su papá y su mamá, no fuera lo que hoy en día. En una de sus páginas de este libro se encuentra la biografía del vendedor de Somojo, eso es lo que dice en este libro, que titula San José Chiquitos, pasado y presente. Ya lo hago ya. Me he empoderado de mi ancestro, de la esencia misma del camba chiquitán. Mi poder era mi artesanía. No vendí mucha artesanía, pero más vendí chiquitán, todos me compraron. Entonces se me ocurrió la idea de llevar en mi tinajita chicha el cambio del arte, no podía vivir eso. Uno se complica muchas veces con un sueño. La complicidad de mi sueño radica en que quiero vivir mis últimos días en mejores condiciones, nada más. Este es un dormitorio, va a tener su bañito aquí, puede ver, mirá, un bañito acá. Aquí es exclusivamente el dormitorio. Siempre había trabajado para personalidades, había hecho construcciones muy bonitas, cocinas, baños. Pero yo sabía que yo podía hacer para mí también una vivienda. Un kilo y cuatro y medio, ¿no, papá? Cerré que es perfecto, que él tiene la razón. Bueno, en verdad, hay veces que hay que saber escuchar. Dos de mis hijas no les gustó el estudio, se casaron a temprana edad. Yo le podría decir que él soñaba por nosotros. Amor, gordo, ya ya se vuelve. Va a ir Daniela también, ¿no ve? Ya, hijita, ya, gusto saludar a la mija. Hasta luego, chao, chao. De lejos eso, mi nieto, mi hija, mi hierro, ¿no? Qué bonito. ¿Eh? Ya, guarda eso, no sirve para nada. Este es que sí. Mi mujer está un poquito más deteriorada de salud a consecuencia de que están lejos nuestros hijos, hemos quedado solos. Es el curso de la vida que los hijos tienen que llegar a una etapa, formar su familia. Han pasado dos años, entonces, mi sueño es que ellos vuelvan otra vez a la casa, pero con un cambio total de vida, ya no es que ellos vieron mucha, mucha pobreza. Deseo que ese día esté mi casa terminada y recibir a mis hijos, después de varios años de ausencia. Porque unos dos, tres años ya no voy a poder estar aquí parado, todo el tiempo, el tiempo. Voy a estar allá en mi computadora, sentada, en mi hamaca. Sueño con un día dejar de vender y sentarme en mi taller y darle uso a mis herramientas. Mi pasión en realidad es el arte. Mi nombre es Luis Felipe Pari-Megra. Soy conocido con un apodo de un filósofo griego, Pitágoras. Amén. Gracias por ver el video.